¡Oh, oh, oh! ¡Shock'e! Viendo el sol y el atardecer Yeah, 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 yeah Sentados solos frente al mar Ya, yeah, 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 yeah Tú besándome y yo besándomete Nous flotamos de un momento especial Ja, yeah, yeah, yeah Ay, 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 ay Ay, 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 ay Quiero hacerte el amor Hombre, 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 ven, yeah Ay, 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 ay Aprovechemos que ya se esconde el sol Entremos al agua tú y yo Sin respeto y comámonos los dos Hombre, 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 ven, yeah Tú me gustas mucho y lo sabes bien Como tú no vestiste mal Ya casi se esconde el sol Y quiero abrazarte, mi amor Estamos entrando en calor Vámonos para el agua Shuggie Wampi, see ya when the sun just a come down Be a pick all over the walk, just run calm Serum a drink, make we have fun I'll be there for you when it's all done Girl, me no lie Love all your shape, the way you design When you a popular move, you waistline You know I'm Mr. Lover Lover Always know time to Sendo if sun el atardecer Yeah, yeah, yeah Sentado solo frente al mar Hey, 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 yeah Besándome, yo besándote Hey, hey, hey Disfrutamos de un momento especial Hey, 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 hey Yo, yo Yo quiero hacerte el amor Ay, 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 ay No queremos que ya se esconde el sol Me gusta sentir la arena en tu piel Cuando me toca un huel y a la vez el sol cayendo Tu boquita rica sabe miel y no me puedo contener Porque la cola está subiendo No sé cómo te hacen lo que siento La brisa acaricia tu pelo Las estrellas alumbran el cielo Vamos hasta el amanecer, son los tuyos Con el alcalde D.A.K.K.K. Una vez más DJ Cuba Pa' que va, están entendiendo